Hola, miren, oh, 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 no, no cortes, espera que me equivoqué, mira, hola, empecemos de nuevo, no cortes, miren, a ver, vamos a empezar todo de nuevo porque me equivoqué, a ver, esperen, listo, empezamos de nuevo, eh, no pasó nada, eh, no pasó nada, bolvega, hola, miren, voy a tirarme de una liana, esto es muy hermoso, miren, miren, espera, voy a tirarme de más alto porque ya descubrí que seguro, oh, una orquídea, a ver, mira que buen lugar, es verdad, y mira donde creció, mira donde creció,